¡Oh no! ¡Ambria entró con veneno! ¿Ella entró con veneno? Sí. ¿Estás las dos casadas? Sí, yo sí. Yo no sé ella, yo sí. Ella dijo que estaba casada ahorita. Pregúntale a ella. ¿Es cierto que tú estás en planes de divorcio? No. ¿Me dices por ahí? No. ¿Me dices por ahí que tú estás en planes de divorcio? ¿Es cierto eso? No. No. Jamás. Ok. Monchi, tú como productor de Opción Original y Punto, junto a Angelina y a Leandi. Háblame de ese proyecto. Bueno, el proyecto en la televisión vegana es diferente porque nosotros no estamos imitando. Tú sabes que la mayoría de los programas veganos, excepto Picoteando el Espectáculo, presentan las mismas imágenes. ¡Ay! Desde las 7 de la mañana. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Ay! 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 Entonces nos fuimos por el espectáculo. Lo Aliandi Figueroa, Angelina Jiménez y quien les habla a ustedes. Ok. Monchi. Dime a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Que no veo en tu programa tan visto a Maciel. ¿No es que tú la votaste? ¡Ay! 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 Pero ven acá. ¡Ay! Pero tú eres un hombre que vives cubriñando siempre. Bueno. No, oye, lo que pasa con Maciel, Maciel se votó ella misma. ¿Cómo? ¡Ese se votó! ¿Qué pasó? Ella se salió. Ella no dejó de ir. No dejó de ir un promedio de 15 días. Y tú sabes que la televisión, tú tienes que estar siempre en la visión del público. Ok. Nosotros, nosotros tres, estamos siempre en el programa Opción Original y Punto. Maciel quiso salir del programa. Porque la votamos. Ok. Angelina, la pregunta es para ti. Dime. Ser parte de Opción Original y Punto. ¿Qué conlleva? De todo. ¿Cómo qué? De todo es súper interesante. ¿Es bueno trabajar con Monchi? Muy bueno, sí. Es un hombre que siempre está ahí pendiente y no es como muchas personas que viven ahí agitando, agitando, sino que también nos da confianza a nosotros de lanzarnos y de buscar proyectos que sean interesantes para la gente. Ok. Pregunta para Leaini. Dame el micrófono. A ver, a ver. Es cierto, Leaini, que cuando usted anuncia una tienda, usted se parte del aire, usted reviana, ¿o qué? Ay, Julio, ¿cómo va a ser? Mira que sí lo que pasa, que lo que no se exhibe no se vende. ¡Ah, cómo va a ser! ¡Claro! ¿Cómo va a ser? ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Anuncia una tienda! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Picoteando! ¡En la tienda picoteando! ¡Vámonos! Bueno, la tienda... ¿Cómo tú dirías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que tú dices? Bueno, depende, depende de lo que tú vengas en la tienda. ¿Para, para que tú te parte el aire, te parte el aire, te parte? Bueno, si yo hago esto, sí. ¡Ay! ¡Cómo! Otra vez, hasta aquí. Si yo hago esto, sí. ¡Vamos! Bueno, diga que tú te partes, tú no eres leviado, tú te estás viendo. ¡Claro que estoy bien! ¡Yo estoy casada con un hombre! ¡Ah! ¡Con un hombre! ¡Claro! ¡Ok! Tiene que afirmar, ¿están divorcios, sí o no? ¡No! ¿Están bien, están felices? ¡Bien, están felices! ¡No! ¡Ok! La pregunta es para Monchi. Vamos a recrearnos al tiempo atrás. Comenzaste en Vega TV con un programa de comunidad... Orientación Comunitaria Vegana. Te veíamos con Javier Guzmán, también con la señora... Raquelina Caminero. ¿Qué pasó ahí? Esa división de un momento a otro. ¿Qué fue lo que pasó? No quisiera recordar ese momento, Jordi. No, porque de verdad, nosotros iniciamos en la radio, pero en la televisión, como tú dijiste, fue aquí en Vega TV con Orientación Comunitaria Vegana. Nosotros nos dividimos, bueno, no fue por nada malo, pero nos dividimos, cada quien buscó su espacio. Raquelina estaba en Pincelada, aquí en Vega TV, Héctor Javier Guzmán en el programa Mi Barrio, y yo en Opción Original y Punto. Ahora bien, la pregunta que tú me haces es por qué ellos no están en la televisión. ¡Ay! Sí, Raquelina está conmigo. ¿Allá? ¿Y qué día sale? Bueno, sí, ella sale en los reportajes desde la calle. Ok. Y también va a iniciar lo que es un segmento educativo. ¡Oh, qué fue eso! Ahora bien, Javier Guzmán, no sé qué pasaría porque él estaba asociado con el canal, con el programa Mi Barrio, pero no puedo decirte nada más. ¿No se oye el programa? No sé decirte nada más. ¡Eguayó! ¡Peligroso! ¡Angelina, voy contigo ahora! ¡Dime! ¿Qué es lo que pasa que cuando tú estás presentando en el programa junto a esta jovencita, tú hablas menos, y cuando estás con Monchi, tú hablas mucho? ¿Qué es lo que pasa? ¡Se indivisa a ella! No, 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 jamás. Lo que pasa es que cada quien tiene su tiempo, entonces... ¿Ella te ojo para que tú entonces...? No, lo que pasa es que yo no puedo, yo no puedo, si ella está hablando, yo no puedo interrumpirle. No tanto, no tanto. Pero hablo, no tanto quizás, sí, pero no tanto. Entonces, ¿tú no tienes temor a ella? No jamás, ¿por qué? Digo yo, porque dicen, la gente es lo que dice, que tú, cuando estás con Monchi eres... Y cuando estás con ella, la dejas a ella sola, ¿por qué? No, no, jamás, yo siempre... ¿Se intimida a ella? Que no, mi amor. Ok. AliAndi. Dímelo. ¿Ha tenido, por lo menos, algunas propuestas indecentes en la comunicación? Bueno, de tener, tú sabes que toda persona la tiene. ¡Ay! ¿Cómo? Claro que sí, toda persona la tiene. ¿A ti no te han hecho alguna propuesta? ¿Alguna mujer de la comunicación? Verdad, no te han hecho algo. Ay no, ay no. Una propuesta media. Todavía no tuviste ese, ese, ese placer y ese gusto. Ese privilegio. Ah, no, dale la propuesta, AliAndi, hablando de, de, de admiradores. Dime. ¿Cuál es el admirador que todas las tardes te llamas? ¡Ay! Y tú tienes tu esposo, y tú te garandeas en el aire, ¿quién es ese hombre que te llama en tu programa? Mira, él se llama Heuri. ¿Cómo? Es un fiel televidente de opción original y punta. Pero te gusta, es que tú te dices vales, así, cuando él te llamas. No, yo le digo mi amor Yo le digo mi amor ¿Y tu parido qué dice? Nada ¿Él es celoso? No, él sabe lo que tiene Son gobernados No, mira, de verdad O sea, la técnica de nosotros los comunicadores Siempre es tratar de que los televidentes se sientan cómodos con nosotros ¿Cómo? Ok Que tengan una opción original Claro Que sea la única opción No importa no es que para tenemos a Bellas Piques Hay algún placer No tanto así, pero algo más o menos Ok Monchi ¿Tu afiliación política ¿Cómo? ¿Es PRDista o PRDista? No soy de ninguno No soy político ¿Y si te llega un anusito del PLD? Los cojo ¿Cómo? Y del PRD también Y del reformista también Exacto Porque es un trabajo, ¿verdad? Sí ¿Cuál es Monchi ahora? Vamos a ver Monchi Dímelo ¿Qué fue lo que pasó? Es un viaje para la capital con los comunistas Que los comunicadores veganos Que hay que muy líos ¿Qué es lo que pasó? Es un viaje para la capital con los comunicadores veganos Sí, fue bueno ¿Cómo fue? No, no Sí, sí, sí No, óyeme Entonces Hubo Un problema que varios comunicadores Varios comunicadores Se pusieron malo en el camino ¡Ay! O sea Se enfermaron ¿De qué? De la prisión La prisión y el azúcar La prisión y el azúcar ¿Por qué? Fueron un promedio de 5 o 6 comunicadores más o menos Bueno, Aliandi, ¿por qué sería? Bueno, la pregunta es para ti Hubo bebidas ¿Había bebidas ahí? Sí ¿Qué tipo de bebidas había? ¡Cómo, cómo! Oye, 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 oye ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, 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 oye Exactamente Pero nada, todo se resolvió Sí, pasó todo bien Hubo un pequeño Pequeño Había, había besos ya Melvin ¿Qué es lo que había? Tíralo Tíralo ¿Había alcohol? Sí, no puedo negar ¿Había juguetes? Hubo alcohol ¿Perdón? ¿Juguetes había? ¿Juguetes? Sí No Ok Angelina, para ti la pregunta ¿Cómo tú ves Las jóvenes comunicadoras Están trabajando actualmente En la televisión vegana? Interesante Es importante Que a todas las Bueno, digamos que jóvenes Con mucho talento Se les da la oportunidad De llegar a cada hogar dominicano Ok Y que puedan Planificarse primero Y sobre todo Que su proyecto Salga con calidad Ok Que es lo importante No solamente es salir por salir Sino que también tenga Mucho Mucho Se dice así Mucho sabor Que sea rico Ok Para los tres Cualquiera de ustedes Me puede contestar ¿Alguno de ustedes Que su mamá o su papá Tiene una tienda? Sí ¡Es cierto! ¡Ay! Que tuvieron que buscar A esa jovencita Para que estén Para que no la quitaran El comercial Es cierto Eso muy chico Pero seguiremos Denunciando aquí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que ustedes buscaron A esa jovencita Para que la dueña No la quitaran El comercial ¡Nunca! ¡Es cierto eso! Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Simplemente ¿Cómo entró la jovencita En el programa? La jovencita Entró al programa Cuando Maciel Maciel Jerez Fue Hacer una entrevista ¿Qué hace falta Maciel ahí? ¿Hace falta Maciel ahí? Hace falta Maciel Pero Por destino de la vida Ya no está en el programa El que se fue No hace falta Hace falta el que vendrá Pero nada Aliandi En esa entrevista Reunió Muy buenas condiciones Para el programa Ella tenía un proyecto Para una emisora Nueva Aquí en la vega A la calle ¡Ay hombre! Entonces Eh Su madre La rubia Dicho sea de paso La tienda es La rubia y remon variedade Discúlpeme Que no está con usted Mañana mando la factura De toda forma Estuvimos conversando Le gustó la propuesta Y aquí está Aliandi En opción original Y punto Aliandi Cuenta ¿A quiénes tú admiras En la televisión vegana Como persona femenina? Bueno Como persona femenina No te sabría decir ¿No admira ninguna De la que está en la televisión? Todavía no ¡Ay! ¿Tú no has visto A Imaela Tú del pueblo ¿Tú no has visto A Imaela Por favor Mira todavía No lo has visto Espera, espera ¿Y qué tú crees De la televisión del pueblo? ¿Y qué tú crees De eso? ¿Qué tú crees ¿Tú no has visto A Iluminada Muñoz? Ah sí ¿Tú no has visto A Gretchen Acosta? ¿A Rosy Villeta? Bueno He visto A Rosy Villeta Ajá Sí A Stález Ramírez A Julissa Marmoleos ¿Tú no has visto A Rosy Villeta? Sí Claro que sí Dicho sea de paso Estuvimos con Julissa Marmoleos En... Pero tú no mires ninguna Bueno Por el momento No admiro ninguna ¡Ay! Me admiro yo misma ¡Ay! Oye, oye, oye ¿Cómo fue? Me admiro yo misma Tengo que tener Mi propia personalidad Mi propia estima de ser No me gustaría Imitar a nadie Que la próxima vez Yo tenga que venir aquí Me digan Me tiran la pregunta de ¿Por qué tú imitas Tanta fulana de tal? ¡Oh! Ok ¡Manchi! Aquí usted mira De la comunicación vegana Bueno Yo admiro Como femenino Sí, femenina Angelina Jiménez Y Alianni Figueroa ¡O sea que usted es Con la opción original! ¡Claro que sí! ¡Diablo! ¡Es cierto! Alianni O tú, Monchi Que ustedes imitan A Luchy Rodríguez ¿Qué pasó? ¿Pero en qué? ¡Oh! ¿Pero en qué aspecto? ¡Ay! ¡Es lo mío! ¡Es lo mío! ¡Es lo mío! ¡Es lo mío! ¡No! Porque mira El nombre del programa Lo dice Opción original Nosotros Todo lo que hacemos Lo hacemos original Si hay alguien más Que lo hace Es porque copió de nosotros ¡Ay! ¡Qué veneno! ¡Qué veneno! ¡Qué veneno! ¡Es porque copió de nosotros! Y el punto es que Después del punto No hay más ¡Ay! ¡Claro! ¡Y punto! Pero dijo el general Que está En el mismo De ustedes En el canal 3 Dijo que a esa hora Hacía un programa Hacía falta un programa Como el de él Porque la tarde Estaban muertas Y que el general Está acabando El general El general Está a las 2 De la tarde Nosotros estamos A las 3 Pero de toda forma De toda forma Tú sabes Que la temática Del programa del general Es diferente Al de nosotros Tú sabes Ok Monchi Ahora que hablan De horarios Y de programas Tú estás a las 3 De la tarde En el 10 Vallevisión Un canal muy bueno Un canal hermano Aquí está Portada abierta Un programa Que da también Un toque de queda ¿Tú entiendes Que tú estás compitiendo Con portada abierta A esta hora? ¡Claro que sí! ¡Qué fuerte! No yo estoy compitiendo Con ellos Ellos con nosotros ¡Ay! ¡Claro! ¿Cómo? ¡Oye! ¡El toque de queda! Porque el toque de queda A las 3 de la tarde Es opción original Y punto ¡Ay Dios mío! ¡Claro está! A pesar A pesar Que son dos temáticas diferentes Tú sabes Que portada abierta Es análisis Y comentario Y Saludo para ellos Que yo sé que nos están viendo Angelina Una pregunta Tú como Como mujer ¿Cómo cuál es ¿Cuál es ¿Cuál es ¿Qué sentido tiene la mujer En estos momentos En la televisión vegana? ¿Cómo tú ves El desarrollo De las mujeres Ahora? Lo mejor que puede pasar Porque Te aseguro a ti Que como Como se dice En muchos países Ya La mujer Está haciendo Bueno Está acá Ocupando el principal papel Que es de ser presidenta De un país Nosotros vamos Por ese paso Ok